bien amigos ya estamos entonces les había pues comentado que vamos bueno voy a estar mostrándoles más o menos como nosotras tejemos nuestros huipiles acá en nuestro bello municipio de tecpan guatemala pues como pueden observar yo ya tengo listo acá mi tela ya tengo la tela acá del huipil ya tengo todos los palos bueno los palitos que por supuesto no servirán bastante para poder hacer el bordado acá en el huipil por supuesto que son los huipiles hechos 100% a manos también tengo ya esto bueno nosotros acá le decimos el chocón o pues igual se conoce también como elevador bueno como ustedes puedan llamarlo y pues igual los demás palitos también que ya lo estaremos viendo en donde pues nos va a estar sirviendo bueno como ven también tengo este palo este palo pues nos sirve para pensar duro vamos a pensar duro el hilo y así pues quede formándose muy bien se vea bien finito acá el adorno en la tela bueno por acá voy a empezar a bordarlo también acá ya tengo pues mi gráfica o diseños o marcador como ustedes lo conozcan acá ya lo tengo esto es lo que estoy pues haciendo en este huipil como pues ustedes pueden ver ya terminé acá la primera parte es esta ya va la segunda parte que también es esta donde estaremos haciendo esto que le dicen calado bueno sólo va a ser calados este huipil y pues voy a estar ya haciéndolo también los colores y también pues no estoy copiando los colores porque por acá pues tengo ya colores diferentes colores que pues más o menos combina con esta tela que pues ustedes pueden observar esta tela que igual es de colores de tres color y pues igual estoy tratando de poner hacer este bordado que es más o menos que combine con esta tela pues bien amigos acá voy a empezar a hacer acá el bordado bueno no sé si van a lograr verlo pero pues estoy ya copiando acá la línea 19 bueno estoy acá en la línea 19 casi llegando a mitad 20 esto es de 20 líneas de 40 líneas perdón estoy llegando pues ya casi a mitad estoy copiando la línea 19 bueno vamos a tratar la manera de enseñarles como más o menos pues si nosotras acá tejemos por supuesto día a día pues esto es lo que hacemos en casa en nuestros tiempos libres otras pues que igual se dedican a este trabajo bueno pues igual a quienes allí se encuentran a usted quien va a estar viendo nuestro vídeo espero pues usted pueda compartirlo con sus amigos y saber más o menos pues cómo es que nosotras hacemos este bello trabajo claro pues que nuestros abuelas en nuestras madres pues ellas han enseñado este hermoso arte por supuesto este hermoso trabajo que ellas después hacen siempre han hecho y pues se ha enseñado en generaciones y pues ya como lo de ahora pues bien como ustedes pueden observar ya estamos por terminar esta línea ya pues nos falta algunos puntitos nada más para terminar esta línea y hecho ya lo tenemos vamos a prensarlo con el primer hilo pues tenemos acá este palito pues que nos ayuda a separar los hilos para poder hacer el bordado y este palo grande también pues se nos sirve para poder prensar y así pues esto se quede así pues bien finito vamos a ponerlo fuerte e igual pues ponemos este hilo para poder ya comenzar otra línea de nuevo y este también es el que en este hilo bueno ya les había dicho nosotros acá le llamamos chocó y otras personas lo conocen como elevador también que nos sirve igual para separar los hilos como pueden ver se forma ya el urdimbre que habíamos hecho y también lo utilizamos fuerte para que quede así bonito bien finito el adorno que pues queremos ponerle acá a nuestra tela bajamos estos palitos también estos palitos son también que nos ayuda también a separar los hilos en esta ocasión tenemos pues tres hilos por cada puntito tenemos tres hilos acá pues se ve uno dos tres tres hilos tenemos y también en este también tenemos tres hilos aquí pueden observarlo este uno dos tres tres hilos para que también pues quede finito e igual tres hilos acá pues como el de la tela también tres hilos el hilo pues que también prensamos para que el adorno quede perfecto y ahora pues ya estoy bueno tal vez no se ve muy claro ya pues estoy llegando a mitad de esta gráfica voy a copiar lo que es la línea número 20 justo acá en esta otra línea que está un poco resaltada esta está pues en 10 en 10 en 10 a 40 y ahora pues voy a estar copiando lo que es la línea número 20 bueno por acá esto es lo que nosotras estamos haciendo más pues en esta cuarentena pues que hoy nos encontramos por esta enfermedad pues que está a nivel mundial claro igual nosotras estamos aprovechando estos tiempos libres para pues poder hacer acá estos trabajos estos huipiles que también pues muchas personas lo portan en diferentes lugares en diferentes departamentos sin duda pues que usted es diferente a lo que usted teje sin duda pues que cada municipio o cada departamento pues es diferente de cómo pues tejemos en nuestros diferentes trajes típicos esto es acá en aldea saculeo de tecpan guatemala por supuesto un bellísimo municipio claro es del departamento de chimaltenango de la ciudad de capital guatemala aquí usted puede verlo los colores tratando pues de combinar también estos colores con la tela estoy usando cuatro colores azul el morado el amasiente la presa el verde también en las hojas e igual el negro bueno acá no tenemos el color limón por la tela que es un poco encendida pues igual no podemos usar tanto el color limón pues para pues tratar de combinar por supuesto con esta tela bueno ahí estamos entonces ya estamos por terminar otra línea que es la línea 20 de nuestra gráfica y listo tenemos ya lo que es la línea número 20 de nuestra gráfica hacemos igual lo que le habíamos hecho subir esto ahora pues que pueda pues desplazarse fuerte otra línea de nuestra gráfica y pues así es como lo hemos hecho y pues está donde se nos está quedando pues así el adorno tenemos estos le llamamos calados no sé si pues usted puede observarlo esto es de doble calado tenemos acá dobles dobles también cuando vamos a terminar este e igual hacemos otro doble y pues así estará haciendo hasta llegar a final ¡Gracias! ¡Gracias!